¡Chicos! ¡Esto es Misión Imposible! ¡Hola, hola! Yo soy Tecate, bienvenidos un día más a Wobly Life, vida de hermanos, con Makimaki, hermanito. ¡Hola, hermano! ¿Qué pasa? ¡Uy, uy, uy! Tenemos últimos cinco intentos de encontrar uranium en la mina. Si no lo encontramos, Makimaki decidirá a mi casa y me la tendré que comprar yo. ¡Ah! Y en este episodio tendré que acabar o con una pieza de uranium puro y comprando una isla de millonario o comprándome una casa que me diga Makimaki en el barrio que él quiera, que puede ser el barrio de abuelos, el barrio de la montaña, el barrio de la isla o cualquier cosa extraña porque Makimaki es un liante. ¡Ah! ¡Hoy un tipo extraño, chaval! Chicos, dejad en los comentarios dónde os gustaría que me comprase Makimaki la casa. ¿En el barrio de la abuela? ¿En la Main Island, que es la isla central? ¿En la isla de los ricos? ¿En la isla de los helados? ¿O en la jungla? ¡O en China mandarina! ¡Aquí no hay uranio! ¡Vamos allá! ¡En China mongorrina! Vale, primer intento, Makimaki. Esto va de intentos. Vale, ya vamos uno. Aquí no hay nada en este pasillo. Voy al siguiente. Hacemos Makikam, chicos. ¿Queréis Makikam? ¡Makikam al canto! Aunque igual nos mareamos con Makikam, ¿no? Sin Makikam. Si encuentra algo Makimaki ya nos avisa. Vale, el primer intento está a punto de acabar, ¿eh? Nos quedarán solo cuatro intentos, Makimaki. Se nos está complicando el tema. ¡Eh! Respawn. ¡Vámonos! ¡Holi! Chicos, nos quedan solo cuatro intentos, hermanito. ¡Madre mía! ¡Si lo habíamos encontrado el otro día! ¡Ah! ¡Si no nos lo han dado! Y es que si no lo encontramos, además no sé si vamos a poder... Vamos a... Creo que en dos días no vamos a poder grabar vídeos, Makimaki, porque te ibas de acampada, ¿no? ¿Dónde te vas? ¡Sí! ¡Me voy de viaje! Creo que... ¿Dónde voy? Claro, Makimaki creo que son unos días y no vamos a poder... Durante un par de días igual no podemos publicar Wobbly Live, chicos. O si no tendría que grabar yo solo con Makimaki, pero claro, yo no quiero grabar solo porque esto es la vida de hermanos y si no está el hermano ya no es la vida de hermanos. Es la vida de un hermano solo y triste. Exacto, chicos. Así que igual durante un par de días no podemos grabar con Makimaki, así que dejar en los comentarios si os gustaría que quitéis algo yo solo, que vayamos a pescar o que le pregunte a nuestra hermana Inés si quiere grabar conmigo o a Laia a hacer un episodio especial sin Makimaki y haciendo otra cosa diferente. Os leo en comentarios, chicos. Vale, vamos a ver, Makimaki. Segundo intento, ¿eh? Nos quedarán solo tres después de este. Se nos está acabando el tiempo. Vamos a contrarreloj. Aquí no hay uranio. Madre mía. Madre mía, hermanito. Y solo hay oro. No hay uranio, Makimaki. ¿Por qué se me ha apagado la farola de la cara? No hay uranio, vámonos. No hay uranio. Yo hago siempre la misma ruta, ¿eh? Tú haces la derecha y yo la de la izquierda. Ya, pero yo no sé si me dejo pasillos o no. Pues no te los dejes, Makimaki. Solo nos quedan tres intentos y no habremos fracasado en la vida. Te voy a comprar la casa. Mejor del mundo. Habremos fracasado en la vida de Wubli. Vale, Makimaki, danos una pista. ¿Qué casa me quieres comprar? Una muy chula. ¡No! Eso suena muy a chamusquina. Suena a un auténtico engaño. Una encerrona de las que no hay. Y no me quedo. Y una concerrona. Una casa chula, Tequendo. ¿Qué casa quieres que te compre? A mí no me encierres, ratón, que llevo tres días ya encerrado bajo tierra en una mina porque estamos buscando el malito uranio que no aparece en ninguna parte. No queda uranio, Tequendo. Está gastado. Si hemos tardado mil días en encontrarlo, tenemos que tardar mil días más. No me lo creo. No hay uranio ni medio aquí, ¿eh? Nada. El diamante es muy pequeño. No hay uranio. Y hay diamante es muy pequeño. El uranio está cotizado, ¿eh? O sea, y luego para que te lo den a 20 dólares. De verdad, ¿eh? Yo no entiendo nada, Magui, Magui. La economía de este juego está rota. No se entiende, Tequendo. No se entiende. Hacen cosas raras. Vale, Magui, Magui. Último pasillo. Y no hay uranio. Solo hay cacanium. Respawn. Últimos dos intentos, ¿no? ¿Este era el tercero? Ese era el tercero, Tequendo, ¿sí? ¡No! No me lo puedo creer. Nos quedan dos intentos. No me lo puedo creer, chicos. Tequenneke, quita. Tequenneke. Me lia las piernas. Tequenneke, Tequendo. Se me engancha con una culebra. Vale. Vamos allá. Dale. No puedo más. Menudo lío. ¿Por qué me estás haciendo código, Morse? Ya eres tú. Y ese hacer eso es, Tequendo. ¿Cómo es? ¿Cuándo lo has aprendido? Nos voy a scouts. Tequendo en las acampadas marinas. Explícanos ahora dónde te vas de campamento, Maki, Maki. Que no lo sé. Es un campamento de karate, creo, ¿no? ¡Ah! ¡Uranium! ¡Uranium! ¡Ah! Vale, Maki, Maki. En el mismo sitio. En el mismo sitio que el anterior. En el mismo sitio. Vale, pero sí. Yo no sé ir hasta ahí, ¿eh? Pues sígueme, sígueme. Yo sí. ¿Dónde estás? Espera, ¿dónde estás? Volviendo al centro, volviendo al centro. Sígueme. En el centro. Ah, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Exacto. Por aquí y hay que romper una a la izquierda. Aquí, aquí, aquí. No, aquí, 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 aquí. Chicos, por favor, dejad un like. Código Techendo en la tienda de Fornite y en la tienda de StumbleGuys y en todas las tiendas que se pueda poner el Código Techendo. Ponedlo. Está en lo pico yo, Maki, Maki. ¡Toma, Uranium! ¡Toma, Uranium! ¡Toma, Uranium! ¡Toma, Uranium! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo que lo que ha hecho, Kendo! ¡No hay cristal del bueno! No me lo puedo creer, Maki, Maki. Vamos a triturarlo, por si acaso. Vamos a triturarlo, a ver. Siempre sale aquí, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no me tires! ¡No me tires! Bueno, siempre sale. Ha salido dos veces ahí. A ver qué nos dan. Pues siempre, ¿eh? Siempre que hemos venido, ha salido ahí. ¿Y si no, qué nos queda? ¿Una última oportunidad? ¿Una nos queda? ¡No! Me va a elegir, Maki, Maki, una casa malísima. Eso nos va a dar 40 dólares solo por triturar esto, Tegendo. A ver si nos da el diamante en bruto. ¿No? El diamante en bruto, Maki, Maki. Mira, mira, mira. Y si me subo al camión. Voy a subirme al camión. Mira, mira, mira. ¡Oh! ¡Lluvia de uranio! ¡No! No nos lleva. No nos da nada, Maki, Maki. ¡No! Vámonos. Corre, corre. Última oportunidad. Me dio engaño. Última oportunidad. En vez de uranio es engaño. 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 El buen engaño nos ha hecho el tío este. El Richard Wilkinson. Pero nos lo tienen que dar ahí, el uranio, ¿no? Maki, Maki. Última oportunidad. Si no, nuestra vida habrá fracasado y me tendrás que comprar una casa virriosa. ¡No! ¡Oh! Te vuelves a tu casa de madera, chaval. ¿Dónde está el uranio? ¿Dónde está el uranio? ¿Dónde está el uranio? ¿Dónde está el uranio? ¡Maldito engaño! Yo voy directamente por aquí, te quedo. No, Maki, Maki. Ahí ya voy yo. No hace falta que vayas por ahí, que ya voy yo. Ah, pero ahí si está en el mismo sitio. Todo el rato está en el sitio. Pero da igual, que yo paso siempre por ahí cuando bajo. ¡Hay uranio, te quedo! No, no hay. No hay, ya lo he visto. No hay. Hay diamante, hay diamante. Hay metalium. Hay metálicum. ¡Metálicum! ¡Metálicum! Buah, pues ahora ya no sé por dónde iba antes, ¿eh? Me he perdido. Te lo he dicho, que hagas siempre el mismo camino, que no te líes. Me he perdido en la mina. Ya me la conozco como la palma de mi mano. Me la conozco mejor que tu casa, Maki, Maki. Me pierdo más en tu casa de millonario, con 57 habitaciones y 37 baños que en la mina. profunda. Está guapa mi casa, ¿eh? Sí, sí, pero tiene más baños que habitaciones. Yo no me encuentro ahí, vamos, ni a la de tres, ni queriendo. Bueno, Tequendo, porque si hay mucha gente en una fiesta y tienen pipi, ¿qué hacen si no? ¿Un festival? Claro, pues tendrán que ir al baño. Maki, Maki, creo que nos hemos quedado sin horario, ¿eh? ¡No! Maki, Maki, va a comprar mi nueva casa. Va a ser esto algo catastrófico. No hay nada, Tequendo. ¡Respawner! Te voy a comprar una casa. No, te la vas a comprar tú, la casa. O sea, la elige él y me la compro yo, no me lo creo. Oh, Maki, Maki, no sabes lo que acaba de pasar. ¿Qué ha pasado? Me ha echado el juego. Me he salido el juego sin querer. Me ha echado, te quedando, tenía dinero ahí para gastar. Estaba tan desesperado que me he salido, Maki, Maki, te vuelvo a invitar. No, ¿por qué has hecho eso? He hecho un lío, Merloyo, Maki, Maki, una liada espectacular. Pero si tenía uranio yo, el diamante. Se me ha ido la pinza por completo, estoy entrando. Sí te ha ido el pinzarral. No me lo puedo creer, Maki, Maki. Dios. No me lo creo. No te enteras de nada, chaval. ¿Me estás invitando? ¿Qué estás haciendo? Sí, ¿estás? ¿Y estoy aquí? Maki, Maki, ¿qué casa me vas a comprar? Una muy guapa. Maki, Maki, no me sales, no me deja invitarte. A ver si he desaparecido yo del uranio. Espérate, vuelvo a abrir otra vez esto. Maki, Maki, voy yendo hacia la casa que quieres que compre. Dime dónde es, en qué barrio. Abuela, abuela, dile a Maki, Maki que no lo haga. Quiero comprarte una casa por ahí, por la granja de animales, Tequendo. ¿Qué? ¿Ahí hay casas de la granja de animales? Sí. Invítame. Sí que hay granjas, Maki, Maki. Invítame, quiero una granja para que aprendas lo que es el trabajo de la tierra, Tequendo. ¡No! ¡La tierra! Quiere convertirme en un rey del estiércol, en un tractorícola. El rey de la caca. ¿Dónde tengo que ir? Allí, a la vienda de mascotas, por ahí cerca. ¿Y por qué quieres que vaya ahí, Maki, Maki? Y una casa de payés para ti, Tequendo. A mí me gustan mucho los animales. Estoy yendo, ¿eh? ¿Nos vemos allí? Vale, el primero que llegue se lleva 18.000 pavos de fornité. Vale. Trato hecho. ¡Cala, no! ¡Que tú estás muy cerca! ¡Cala, que si no te habías empezado a mover antes que yo! ¿Dónde estás? Vaya morra, eh, tío. Yo saliendo de mi casa, Tequendo. ¡Qué mentira, Maki, Maki! Pero si te veo que vas en el helicóptero. ¡Claro, saliendo de mi casa, Tequendo! ¡No vale cambiarte de vehículo, Traposo! ¿Cómo no vale? ¿Cómo no va a valer? ¿Cómo no va a valerte, Tequendo? Esto vale siempre. Siempre vale esto. ¡Uhú! ¿Dónde estás, hermano? No te veo. El primero que llegue se lo lleva todo. Sí, ¿a llegar a dónde? No sé dónde tengo que ir. A la línea de animales, hemos dicho. Por aquí hay una casa que comprar. Mil pavos. Y hay que aterrizar, ¿eh? Si no aterrizas, no vale. Hay que aterrizar en la puerta. ¡No! He aterrizado a Tequendo, pero... Yo también. Se me ha explotado. ¡Pues he ganado! ¡Me des mil pavos de forrirse con el código Tequendo! ¡Toma! ¡No, no, nadie! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Dónde está la casa en venta aquí? A ver. Aquí está, aquí está, aquí está, Tequendo. Mira qué bonita es. ¿Qué? Mira qué bonita es. La casa está aquí. No me lo puedo creer. ¿Quieres que compre la casa de la granja? Está guapísima, Tequendo. Forza, le pone. ¡Sí, baratísima! ¡Es muy barata, Tequendo! Me voy a convertir en el dueño de la casa de la granja. En el granjero, Tequendo. Granjero Pickles. Voy a vivir aquí con los animales y todo. ¡Cómprala, cómprala! ¡Abre, abre, abre! ¿Quieres que la compre esta? Claro, esta es tu casa, Tequendo. ¡Tú no la casa! ¡Chicos! Voy a comprarla y voy a hacer un house tour. ¡Maldito Maki Maki! Dejad en los comentarios si Maki Maki lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, me ha troleado o qué pensáis de esta decisión. Yo creo que es una catástrofe absoluta. ¡Ah! Pero si tiene gallinas, tiene fuegos artificiales, tiene huertos... Y está lejísimos de todo. Vamos a dormir, que es muy de noche, Maki Maki. Hacemos el house tour por la mañana, que es más luminoso. ¿Has comprado ya? Sí. A mí me pone forzales todavía, ¿eh? No. Ya estoy durmiendo. Espabila. Hola. Lo contrario. Vale. Aquí, 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 aquí no nos pasó algo raro, Tequendo. Sí, una cosa muy rara pasó una vez con un vendedor de seguros. Pero ya está, ya, 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 ya llamamos al exorcista y se lo llevó. ¡La casa malvada! ¡La casa maldiciana! No, la maldición se fue a otra casa que está más al norte. Se fueron allí los fantasmas. ¡Hay fantasmas! ¡Hay fantasmas! Ya hicimos la exorcización. Vale, Maki Maki. ¡Hay fantasmas! A ver, ¿me has hecho comprar una casa que solo tiene un cuarto? ¡Hombre, caldote, ¿qué es yo? Maki Maki, ¿qué desastre es este? ¿Qué quiere? Pues la casa más chula de... Solo un cuarto y solo un armario. ¡Y solo un baño! Maki Maki, no puedes dormir tú aquí conmigo, ¿eh? ¡No, si no, no he venido a dormir! ¡Hala! Me voy lentamente. Bueno, por lo menos tiene ducha, que me gusta a mí más. ¡Dúchate! Mira, si aquí vas en la ducha, en el helicóptero, es una ducha voladora. Hace dispersión. Hace dispersión. Maki Maki, ¿puede ser que sea la casa más pequeña del juego? ¡Kofi, despierta, crack! ¡Qué dices! ¡Madre mía! Mira, puedes poner la cocina por aquí y así ganas espacio. O sea, es cocina americana, ¿no? Cocina abierta. ¡Ay, mamá! ¡Claro! ¡Está chiquísima! ¡Desastroso! Pon aquí la cocina y ganas espacio. Te quedo de la lavadora al otro lado. Ven aquí. Yo te la regalo a esto. ¡Quita, quita! Pon aquí la lavadora. La casa es un auténtico desastre que me has hecho. Vale, la casa no vale nada. Lo que realmente vale es la parcela, Maki Maki. ¿Me puedes enseñar la parcela, por favor? Mira, ven, te enseñaré gallinas y todo. ¿Cuántos metros cuadrados? Son ocho mil metros. Ocho hectáreas, te quedo. Ocho hectáreas. ¿Y eso cuántos son centímetros? Mira, miles y miles de centímetros, te quedo. Ocho millones de centímetros. ¡Ocho millones de milímetros! Ah, claro que para poder ir por la parcela hay que coger el carrito, ¿no? Vale, a ver. Bueno, o sea, tienes invernaderos. ¡Hola! ¿Y el invernadero qué se hace? ¿Se invierna? Aquí cultivas plantas que no son de este época. Amapolas. ¿Aquí qué me meto para inviernar, no, Maki Maki? En invierno me meto aquí. Vale, ¿qué más? Hay flores, hay flores. ¿Dónde? Aquí, aquí flores. Y en los invernaderos, fresas. Aquí flores, ¿ves? Aquí, 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 mira. Tienes tomates, baby, te quedo. Minis. Madre mía, Maki Maki. Tengo lechugas, hortalizas, tengo gallinas. Mira qué guapas, te quedo las gallinas. Habrá que poner nombre, ¿no, chicos? Dejad en los comentarios nombres para las gallinas. La gallina Eustaquia, la gallina Ronalda y la gallina Fabrizia, ¿no, Maki Maki? Mira qué buenas coliflores tienes aquí, te quedo. Vaya lechuguinos, Maki Maki. ¿Tú crees que si plantamos uranium aquí debajo nos saldrán megafrutas mutantes? Hombre, seguro que hay que hacer más, te quedo. Hola, ¿y aquí qué hay? Un bosquecito. Ah, la propiedad se acaba aquí. No, esto está... Mi propiedad se acaba aquí, Maki Maki. Mira, pero mira qué vistas tienes, te quedo aquí al atardecer. Sí, vistas al inframundo. Inframundo, ¿qué dices? Mira, estos de aquí también son nuestros invernaderos, te quedo, si está forrado. Esto es mejor que una empresa de camiones, ¿eh? No, Maki, pero esto hay que mantenerlo. ¿Tú sabes lo que va a costar mantener todo esto? Sí, tienes que tener... Mira, tiene mariposas, ¿sabes esto? Madre mía. Aquí ya no, ¿eh? Esta parcela ya no es tuya. Las vacas ya no son tuyas, ¿eh? Madre mía. Lo sabes, ¿no? Las vacas no son tuyas. No las puedes chispar, ¿eh? No las puedes chispar. ¿Las vacas puedo reventarlas si voy con esto de volar? Las vacas son del vecino. O sea, mi vecino es un vaquero. Es el vaquero, te quedo. No es un vaquero, es el vaquero. Es un cowboy. Es el cowboy solitario de la luna de Valencia. No puedo activar esto, Maki, Maki. ¿El qué? Lo de volar. No me deja activarlo. ¿Cómo lo hago? Yo creo que deberíamos ir a por más uranium, ¿eh? Si encontramos el uranium... En cuántos... Sí, vamos a hacer una cosa, chicos. ¿Cuántos intentos nos hace falta para encontrar el uranium para que Maki, Maki... me deje cambiarme de casa? ¿Tú qué crees? Yo creo que 50 intentos. ¿Qué? 50. Vale, perfecto. Por mí es genial, ¿eh? A ver, le doy a la vaca con esto. ¿Le doy a la vaca, Maki, Maki? No, yo no puedo darle. Me he caído. No, no se puede, Maki, Maki. ¿Y si te abrazas a la vaca y te pones esto, te la llevas volando? No. Son vacas muy pesadas, estoy quieto. Sí, muy pesadas, pero luego salen volando porque tienen una especie de gravedad inversa. Porque son vacas voladoras. Mira, nada. Bueno, Maki, Maki, como estoy totalmente desesperado, vamos a hacer una cosa, chicos. Comentar cuántos intentos tenemos para el uranium. Yo voy a granjear un poco y en el episodio de mañana veremos qué hacemos. Y comentar qué crees que hagamos cuando esté Maki, Maki fuera dos episodios. ¿Qué hacemos en esos episodios? Os leo en comentarios, Maki, Maki. ¿Me has comprado la peor casa de juego? ¡Eres un hermano troll! ¡Aaah!